Ha triunfado la imposición, ha triunfado la falta de diálogo, la falta de colaboración y la fijación que tiene el Gobierno de la Nación con la Comunidad de Madrid. Permítame que haga una pregunta. ¿Va a adoptar el Gobierno de la Nación, por ejemplo, alguna restricción a la movilidad con Navarra, que tiene peor número de contagiados por cada 100.000 habitantes que la Comunidad de Madrid? ¿Adoptó el Gobierno de la Nación alguna medida con Cataluña cuando en el mes de agosto presentaba similares datos a los que presenta ahora la Comunidad de Madrid? ¿Le hizo algún tipo de requerimiento? Creo que es un día triste, porque se ha pervertido la utilización de un mecanismo constitucional como el Estado de alerta, sencillamente para burlar un pronunciamiento judicial que dejaba las vergüenzas del Gobierno al descubierto y al mismo tiempo es profundamente desproporcionado con lo que se vive en la Ciudad de Madrid en estos momentos. La vía es la de la colaboración, el acuerdo y ayudar a la Comunidad de Madrid, no suplantar a la Comunidad de Madrid ni intervenir, hacer un 155 sanitario, porque esto es un 155 sanitario a la Comunidad de Madrid que no queda justificado. Los madrileños van a cumplir, como no puede ser de otra manera. Los madrileños vamos a acatar esta resolución y este acuerdo profundamente injusto. La mejor forma que tenemos los madrileños de decirle a Pedro Sánchez y de decirle al Gobierno de la Nación que no merecemos este trato desigual, que no merecemos esta fijación, es que vamos a cumplir las normas y que vamos a seguir haciendo el mismo ejercicio de responsabilidad que hemos hecho durante tantos meses. Y por eso, frente a la previsible indignación de los madrileños, les pido que esa indignación no se canalice en incumplir las condiciones del Estado de alarma. Que cumplamos todos, que hagamos lo que en cada momento corresponde, pero que entiendo la indignación que debe haber en estos momentos en los madrileños. Que entiendo que para ellos sea muy difícil de asumir este trato desigual e injusto con la Comunidad de Madrid. Que sea muy difícil de asumir que el Gobierno de la Nación no haya dado ni una sola oportunidad al diálogo. De 850 a 465 casos en la Ciudad de Madrid en menos de dos semanas. ¿Qué parte de no ayudar a la Comunidad de Madrid, qué parte de no colaborar con las medidas de la Comunidad de Madrid no entiende el Gobierno de Pedro Sánchez? Creo, sinceramente, que ha vuelto a actuar, permítame la expresión, producciones redondo. Que desde la Moncloa, producciones redondo, ha entendido que había que tapar el varapalo judicial de ayer con una medida hoy que permitiera acaparar todos los titulares. O en la mejor doctrina publicitaria del Gobierno de Pedro Sánchez, tapar un fuego con otro fuego más grande. Y eso no es lo que se merecen los madrileños en estos momentos que estamos viviendo. No podemos vivir permanentemente en el sobresalto, en el incendio, en la bronca, en el enfrentamiento, en el sometimiento cuando Pedro Sánchez no consigue lo que quiere. Por eso, dos mensajes. Es profundamente injusto. No ha habido diálogo de ningún tipo. No ha habido ninguna voluntad de llegar a acuerdos con la Comunidad de Madrid. Y en segundo lugar, le pido a los madrileños que pese a la injusticia y la indignación que en estos momentos tenemos, que pese a saber que este trato desigual, Pedro Sánchez no se lo hubiera aplicado a otra Comunidad Autónoma, cuando hay alguna que está peor que Madrid en estos momentos, les pido que acatemos y que cumplamos. Que lo hagamos con responsabilidad. Que lo hagamos con entereza. Que demostremos el espíritu que tiene esta ciudad. Una ciudad que ni se va a ver doblegada por la pandemia, ni se va a ver doblegada por Pedro Sánchez y el Gobierno Socialista. Que lo tenga Pedro Sánchez claro. Muy claro. Esta ciudad no la va a doblegar ni la pandemia, ni su intervención sanitaria, ni su 155 a la Comunidad de Madrid. Y que tenga muy claro Pedro Sánchez que tendrá una respuesta democrática, ejemplar, de los ciudadanos de Madrid a la atropelía que hoy se ha cometido. Pero insisto, no podemos ignorar la injusticia. No podemos ignorar que se nos está tratando de forma desigual. No podemos ignorar el señalamiento que se hace por el Gobierno de la Nación de la Ciudad de Madrid. Y no podemos ignorar la falta de colaboración total y absoluta de este Gobierno. Y la mejor respuesta que le podemos dar es indignación, pero cumplimiento. Se lo pido a todos los madrileños. Y la mejor respuesta. Y la mejor respuesta. Gracias.